Ya llegamos ¡Algumbre Comca! ¡Muy bien! ¡Por eso nos vamos! Para todos los paisanos de Guanajuato, ¡qué bárbaro! Sigo cruzando ríos, andando a selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día que amanece, yo no quiero verte Con tu sonrisa del niño y tu mirada transparente Déjame tomarte de la mano, déjame mirar a tus ojos Mis poderes ras, usa las claras que no tengas Sonando cada vez más fuerte El aplauso muchachos, el aplauso fuerte El grande te lo amane ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a cantar la guitarra con una botella de una vez Con una botella Con una botella, compadre ¡Dale regalo, compadre! ¡Dale regalo, compadre! ¡Dale regalo! ¡Dale regalo! ¡Dale regalo! ¡Dale regalo! ¡Dale regalo, compadre! ¡Dale regalo! ¡Dale regalo, compadre! ¡Dale regalo, compadre! ¡Aplaudimos muchachos! ¡Eso! ¿Se acuerdan la pelilla? ¡Está en mi tías, mi hijo! ¡Eh! ¡Y cuando a las fiestas la llevo a bailar! ¡Eso! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo, muchachos! ¡Eso! ¡O Pocotitos no es un timón! ¡Pero baila y da pavor! ¡O Pocotitos no le di mi amor! ¡O Pocotitos baila un calor! ¡Eh! ¡Hegues, Bel! Y no la metí con la luz del sol Ahí va Mueve esa cabellera y go ¡Ahhh! ¡Echalecamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Ya! ¡Venga! ¡Los patas! ¡Muy bien! ¡El tío más grandote! ¡El más rato! ¡Muy bien esa cintura, hijo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! de amor que me ha traicionado de amor que me ha traicionado de amor que me ha traicionado Daniela, Dios te bendiga, princesa, no solamente hoy, sino todos los días de tu vida. Esto es lo que hacen tus papás, lo hacen con mucho cariño y mucho amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Los tiempos de Dios son perfectos 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 La celda Sigo cruzando ríos, andando a selvas Amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mira el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú Una tarde suba, una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado No puede la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!